Lo que vimos fue aquí, el esquema de Biggers. Es importante que recuerdes que lo que vimos es que el esquema de Biggers-Lewis, el ciclo cardíaco, es todo lo que va de una cístole a otra, es un conjunto, es una correlación temporal entre varios fenómenos. Fenómenos que son meramente mecánicos, como es, o tiene que ver con volúmenes, flujos, presiones. Fenómenos que son acústicos, como es el fonocardiograma, y eléctricos. Entonces, mientras tú te acuerdes que en el esquema de Biggers-Lewis tienes que correlacionar estos eventos, no hay pierde. ¿Y qué es lo primero que ocurre de todos estos fenómenos? ¿Qué es lo primero que pasa para que esto se lleve a cabo? La despolarización de las aurículas. Exactamente. Los fenómenos eléctricos es lo primero que ocurre, para que esto se desarrolle y se lleve a cabo. Entonces, todo empieza, como recordarás, con el nodo sinusal, el capo del sistema de conducción. Y cuando el nodo sinusal se despolariza y manda ese impulso eléctrico a través de las vías de conducción a todas, al tejido auricular, pues las aurículas se despolarizan. Y es ahí donde empezamos a explicar el ciclocardiaco, el esquema de Biggers-Lewis. Entonces, se da la despolarización de las aurículas. Entonces, la despolarización auricular, que es un fenómeno eléctrico, viene seguida de un fenómeno mecánico, que es la sístole auricular, es decir, el periodo de contracción de las aurículas. Como recordarás, el corazón, hablando de ventrículos, tiene sístole y diástole. Y la diástole tiene partes, tres partes, ¿no? La mes, la protodiástole, la mesodiástole y la telediástole. Entonces, la telediástole es también conocida o está dada por, ¿qué fenómeno? ¿Por qué evento? ¿La sístole auricular? Por la sístole auricular. Muy bien, excelente. Entonces, cuando se da la sístole auricular, esto concuerda con el último periodo de diástole ventricular, cuando el ventrículo se está llenando. Se contraen las aurículas, se termina de llenar el ventrículo y ya tenemos aquí en la curva de volumen ventricular un volumen aproximado, porque varía dependiendo de las personas, en 130 mililitros. Este es el volumen al final de la diástole, que también es llamado como volumen ¿qué? ¿Eso volumétrico? Tele. No. ¿Volumen qué? Telesisólico. No, estamos en donde, en la diástole, ¿no? Ah, telediastólico. Perfecto, el volumen al final de la diástole es el volumen telediastólico, exactamente. Entonces, se da este push, ¿no? Se llena más el ventrículo y después de que se ha llenado un poco más, vemos la curva de presión auricular, hay un aumento. Esta curva auricular, este gorrito que tiene aquí, pues es lo que conocemos como onda A y es la onda A producto de la contracción auricular, ¿vale? Y también tenemos un discreto aumento de la presión auricular, ¿sale? Pero bueno, después viene el complejo QRS y este complejo QRS después de aquí, el complejo QRS orienta o nos dice que se están despolarizando los ventrículos, empieza a haber contracción, pero cuando la presión empieza a aumentar en los ventrículos más que en las aurículas, ¿qué tiene que suceder para que no se regrese la sangre de los ventrículos a las aurículas? El cierre de las válvulas. Muy bien, ¿de qué válvulas? Aurículo ventriculares. Exactamente, el cierre de las válvulas aurículo ventriculares, se cierran estas válvulas y eso produce un sonido. Acuérdate que las aperturas no suenan, lo que suena son los qué? Cierres. Cuando ya cierran. Los cierres, exactamente, el cierre de las válvulas, entonces produce el primer ruido cardíaco, ¿vale? Y de ahí, la presión sigue aumentando, la presión sigue aumentando, pero no cambia el volumen, puesto que las válvulas aurículo ventriculares y las válvulas semilunares o sigmoideas permanecen cerradas. Ante una ausencia en el cambio de volumen, pero un aumento de la presión, eso es lo que conocemos como una contracción, ¿qué? Isovolumétrica. Esto es un periodo de contracción isovolumétrica, exactamente, muy bien, porque no cambia el volumen, pero la presión sigue aumentando. Perfecto, perfecto, entonces, si te das cuenta, llega a una presión tal que supera la presión aórtica, ¿sale? Y cuando se supera esta presión en los ventrículos, que aproximadamente es de 80 milímetros de mercurio, cuando se vence esta presión, las válvulas, en este caso la aórtica, que son las semilunares, aórtica pulmonar, se abren y la sangre puede expulsarse. Eso es lo que conocemos como un periodo de... Iyección. Iyección, exactamente, ¿y qué es lo que ocurre aquí con el volumen? Pues disminuye, disminuye bastante. Todo este volumen, esta curvita hacia abajo, es lo que conocemos como volumen, ¿qué? Deyección. Deyección. Volumen de eyección ventricular o volumen sistólico, porque aquí ya estamos hablando de sístole, o volumen latido, volumen latido, no confundir volumen latido con volumen minuto, porque el volumen minuto es gasto cardíaco, ¿vale? Entonces baja, aquí la curva va hacia abajo, alcanzamos un pico máximo de presión en el ventrículo durante la eyección de hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio, que es lo que conocemos como presión, ¿qué? Histólica. Histólica, exactamente, la máxima presión alcanzada por el ventrículo durante la sístole, que es aproximadamente lo normal, hasta 120 milímetros de mercurio, y vamos a ver que hay personas que pues tienen esta presión un tanto más aumentada, y pues eso traerá problemas, ¿no? Bueno, el caso es que cuando el ventrículo empieza a repolarizarse, o se está repolarizando, la presión dentro del mismo ventrículo empieza a disminuir, ¿sale? Empieza a disminuir a tal grado que, pues, disminuye a más de lo que hay en la válvula aórtica o en la pulmonar del otro lado, ¿verdad? Entonces, eso condicionará, o sea, si estos cambios de presiones, pues, hará que la sangre que se acaba de expulsar hacia este vaso de amortiguación, que tiene como objetivo irse hacia la circulación, se regrese, porque la sangre va, el flujo va, de donde hay mayor a donde hay menor presión. Entonces, para que no se regrese la sangre desde el vaso hacia el ventrículo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se cierra la válvula. Se cierran las válvulas. Exacto, ¿pero qué válvulas se van a cerrar ahora? Sigmoideas. Las sigmoideas. Claro que sí. ¿Esto provocará ruido? Sí. Sí. Porque los cierres valvulares producen ruido. Entonces, eso ocasiona el segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares, aórtica pulmonar. Perfecto, entonces, va disminuyendo, disminuye, disminuye, disminuye la presión, pero el volumen no cambia, porque las dos válvulas están cerradas, ¿vale? Entonces, este periodo de relajación lo conocemos como periodo de relajación, ¿qué? Hizo volumétrica. Exactamente, periodo de relajación isovolumétrica. Perfecto. Hasta que llega un punto en el que la presión en el ventrículo es mayor que la que está en las aurículas. Eso condicionará apertura de las válvulas auriculoventriculares, lo cual no suena, y empezará la diástole, bueno, se empezará a llenar el ventrículo. Ojo, aquí no perdamos de vista las curvas de presión auricular, porque aquí en la C, la C, acuérdate que es de contracción, ¿qué? Ventricular. Ventricular. Exactamente. ¿Mande? No, nada, perdón. Es lo equiparable a lo que pasaría cuando un paraguas abierto o cerrado, ¿no? Lo pones en contacto con una ráfaga de viento y lo abre, ¿no? Y abomba el paraguas. Entonces, eso es lo que ocurre. El ventrículo que se está contrayendo, cuyas válvulas auriculoventriculares están cerradas, pues hace que se protruyan estas válvulas y, pues bueno, producen esta curva de presión auricular. Y las B, o bueno, aquí la curva B, la onda B, perdón, representa a una aurícula que se está, ¿qué? Está relajando. Está relajado exactamente, pero se está llenando, ¿no? Está llenándose de sangre. Mientras el ventrículo está en sístole, la aurícula está en diástole, se está llenando, se está relajando. Está muy bien, excelente. Bueno, entonces baja la presión en el ventrículo a más de lo que hay en la aurícula, se abre la válvula y el volumen aumenta, ¿sale? Porque ha empezado la diástole. Diástole, primera fase, protodiástole, llenado rápido de lo que se ha acumulado en las aurículas. Segunda fase, diástasis o mesodiástole, que es lo que viene directamente desde las venas, ya sea pulmonares, en el caso de la aurícula izquierda, o cabas y seno coronario desde el lado derecho, aurícula derecha, y posteriormente la sístole auricular, que es la telediástole. Es ahí donde alcanzamos el volumen telediastólico. Entonces, acuérdate que aquí el ventrículo, hasta acá, me estoy señalando, el ventrículo no se queda totalmente vacío o seco, se queda con un volumen, ¿sale? Al final de su sístole y es lo que conocemos como un volumen tele. Sístólico. 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 Muy bien. Y para terminar, pues, decíamos que este volumen adicional en los ventrículos, pues, es lo que proviene de las aurículas cuando hacen sístole, pero que en algunos pacientes puede perderse, como, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una arritmia llamada fibrilación auricular o flotera auricular, ese volumen se pierde y en condiciones de reposo ese paciente puede no tener problemas, pero cuando haga actividades que exijan que su gasto cardíaco aumente, tiene menos volumen telediastólico, menos va a expulsar y, pues, va a empezar con manifestaciones clínicas. Muy bien. Y, bueno, hay otros tres ruidos. Entonces, como ya los vimos, ya vimos que las presiones en la... O sea, el ciclo cardíaco es igual para el derecho y para el izquierdo, pero la diferencia es que en el lado derecho las presiones son mucho menores, son considerablemente menores, ¿de acuerdo? Entonces, de 20 a 25 milímetros de mercurio la presión arterial, la presión sistólica, ¿no? En el ventrículo derecho. Y en el caso de la diastólica, de 10 a 15. Sí, pero en el lado izquierdo, pues, es mucho mayor, hasta 120 milímetros de mercurio y 80 en el caso de la diastólica. Pero si te das cuenta, el volumen es igual, el volumen es el mismo, las fases son las mismas, pero las presiones son distintas, ¿vale? Los ruidos cardíacos, primero y segundo ruido, ya sabemos por qué. Y el tercer ruido, tercer ruido cardíaco, incluso aquí lo dice, ¿no? Diastolic feeling, o sea, llenado diastólico, rápido. Cuando choca la sangre con el ventrículo, sonará y será más audible cuando el ventrículo esté rígido, como un corazón con hipertrofia concéntrica, dilatado, digo, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un ruido anormal, un S3, porque nos condiciona algo llamado ruido de galope o ritmo de galope. Normales. Pero con estos pacientes, pues es. ¿Sí lo alcanzamos a escuchar todos? Sí. Sí. Bien. Y un cuarto ruido, pues que es la sístole auricular, ¿sale? Pero, pues bueno, eso no es tan común y también, en dado caso, sería patológico porque orienta hacia una aurícula bastante rígida, ¿no? Bastante dura. Bien. Vimos lo de los volúmenes también. Lo normal de volumen sistólico. Acuérdate que volumen sistólico también lo podemos encontrar como volumen latido o como volumen de eyección ventricular, ¿sale? Son 70 a 80 mililitros por eyección. Volumen telesistólico, es decir, lo que queda en ese ventrículo después de que ha hecho su sístole, al final de su sístole, y el volumen telediastólico, que es lo máximo que llega a recibir el ventrículo al final de la diástole. Aquí está volumen diastólico final, volumen sistólico final, que también es conocido como telediastólico, y lo que está entre uno y otro, pues, será el volumen sistólico. De aquí surge un término importante, que es la fracción de eyección ventricular, la cual la definimos el día miércoles como un cociente entre el volumen sistólico, o sea, lo que estamos expulsando, y lo que está, o lo que tenía el ventrículo al final de la diástole. Es una relación entre lo que llega y lo que expulsa, ¿vale? Lo que recibe y lo que manda. Entonces, ese porcentaje debe ser de más de 60%. Así lo marcan muchos libros, literatura básica. Aunque, bueno, pueden ser 65, 60. Algunos marcan que incluso arriba del 50% es suficiente, pero vamos a dejar la cifra en 60, ¿vale? En 60% se expresa en porcentaje. Es un cociente expresado en porcentaje. Y hoy por hoy, como ya mencionábamos, es uno de los mejores índices que existen para valorar la funcionalidad de los ventrículos. Para hablar de la funcionalidad ventricular. La FEBI, la fracción de eyección ventricular izquierda, si estamos del lado izquierdo, y fracción de eyección ventricular derecha, si estamos del otro lado. Entonces, esto es lo mejor, porque si el corazón está recibiendo mucho y está expulsando poco, a la larga se va a ir quedando con más de ese volumen, no lo va a poder expulsar. ¿Y qué pasará con ese volumen? ¿Qué te imaginas que suceda? Se acumula. Se acumula. Se acumula. Pero, pues bueno, el ventrículo no puede como que explotar, ¿no? ¿Qué pasará con esa sangre? ¿A dónde se tendrá que ir? ¿O qué le va a pasar? Comenzará un flujo retrógrado, ¿no? Exactamente. Puede regresarse esa sangre desde donde viene. Y si estamos del lado izquierdo, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el lado derecho? ¿Antes? Aurícula izquierda. ¿Y antes? ¿Las venas? ¿Cuáles? ¿Las cavas? No, ¿después? ¿Las venas pulmonares? Exactamente. Hacia la circulación pulmonar. O sea, ese es el retrógrado. Se regresa, ¿no? O sea, del ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda, venas pulmonares, y luego a la circulación pulmonar. Y puede provocar algo llamado congestión pulmonar. Porque ese líquido que está ahí, aumentando la presión en los vasos, se puede extravasar y puede condicionar algo llamado edema. Y si esto se da de manera aguda, pues puede condicionar algo llamado edema agudo, pulmonar. Edema agudo pulmonar. ¿Vale? Esto habla de insuficiencia cardíaca. El corazón no es lo suficientemente, o sea, se está quedando con, muy probablemente tiene la fracción de dirección ventricular reducida. ¿Vale? Eso habla de un corazón insuficiente. Perfecto. Bueno, ¿y si estuvieras del lado derecho? Se va hacia las venas cabas. Hacia las cabas. Y eso de ahí de las cabas puede verse en la yugular y condiciona algo llamado ingurgitación yugular. Sería plétora yugular, ¿no, doctor? O plétora yugular, claro, exacto. Lo mismo, se refiere a lo mismo. Y edema. Edema de miembros pélvicos. Edema periférico. Se hinchan. Ya hablaremos del edema cuando tomemos el tema de circulación capilar. Pero bueno, esto habla de que un corazón está insuficiente, ¿no? No puede expulsar más de lo que está recibiendo. Me preguntan que si eso puede ser un cor pulmonale, pero no. El cor pulmonale es una adaptación del ventrículo o de los ventrículos, del ventrículo derecho cuando hay hipertensión pulmonar. El cor pulmonale habla de una cardiopatía crónica por una neumopatía crónica. Sí, bueno, vamos a lo que sigue. O una última pregunta, a ver si es cierto. A los pacientes así con edema agudo pulmonar o con edema periférico, o sea, que tienen las piernas hinchadas y engurgitación yugular, ¿qué le darías? A ver, ¿qué le darías, Dana Colchado? ¿Qué opciones de tratamiento crees que existan? No sé, profesor. Pues, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas? A ver, alguien que le ayude. Adana, Sofía, Moctezuma. No, pues, la verdad, no se me ocurre. A ver. A ver, Montoya, sí. Pues, podría ser un diurético, si tiene mucha congestión. Y también, pues, no sé si estaría recomendado un trópico positivo. Y un diurético. Un diurético, exactamente, es lo más, este, es la opción de tratamiento para este tipo de pacientes. Ya tendrías una buena en tu examen nacional de residencias. Muy bien hecho. ¿Podrías dar inotrópicos? Sí, anteriormente eso es lo que se pensaba, ¿no? O diríamos, ah, pues, resulta lógico que hay que hacer que el corazón lata más fuerte. Pero no, porque eso puede tener consecuencias a la larga. Eso aumenta el requerimiento de oxígeno. Y si la insuficiencia cardíaca es por cardiopatía isquémica, lo puedes hasta infartar. O, bueno, ya el tratamiento, los tratamientos para insuficiencia cardíaca son muy, están muy bien estudiados, está muy avanzado esto. Entonces, pues, lo veremos en las últimas clases. Al equipo que le toca. ¿A quién le toca hablar de insuficiencia cardíaca? ¿A qué equipo le tocó? Al cinco, me parece, doctor. Ah, bueno. Gracias. Pues, para que, ah, ya les voy a empezar a subir en la, en el Google material para que de ahí basen sus expos. ¿Vale? Pueden consultar otros, claro. Pero sí me gustaría que de los artículos que les voy a subir, sacaran gran parte de la expo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya si se dan cuenta, ya estamos empezando a correlacionar esto con, con algo patológico. Lo que me interesa es que lo, lo entiendas muy bien. Fisiológicamente hablando, que quede bien claro. ¿Vale? Bueno. Hablábamos también de lo que es el gasto cardíaco y mencionábamos, pues, que el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que se expulsa por el ventrículo izquierdo en un minuto. ¿Vale? Ese es el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. Naturalmente también puede aplicar para, para el ventrículo derecho, pero bueno, es, aquí decimos ventrículo izquierdo. Da igual. Entonces, pues, veíamos, ¿no? Si el volumen latido es de 70 mililitros en promedio, ¿no? Y nuestra frecuencia cardíaca es de 60 a 100 en promedio, pues, esto nos da un gasto entre 4 y 6 litros y 6 litros. En un promedio 5 litros, un gasto cardíaco de eso. Pero bueno, el gasto cardíaco, ya vimos que, pues, no es lo mismo para, para Michael Jordan que para el quemonito. Entonces, tal vez para Michael Jordan 5 litros sean suficientes, o 6, pero para el quemonito, pues, es, es muy, es mucho. O tal vez para el quemonito, pues, 4 litros está bien, pero para Michael Jordan eso no va a ser nada. Entonces, el gasto cardíaco lo tenemos que individualizar a la superficie corporal. En este caso, esto se llama índice cardíaco, ¿vale? Es la relación entre el gasto y la superficie corporal, y lo normal es que esté entre 3.2 litros promedio, ¿vale? Este, aquí está la fórmula para sacar la superficie corporal, y lo que vamos a ver el día de hoy es esto, ¿no? Gasto cardíaco. Vamos a ver que el gasto cardíaco es, precisamente, la relación es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen de inyección ventricular. ¿Qué quiero decir con directamente proporcional? Que, pues, bueno, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumentará el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen de inyección ventricular, aumenta el gasto cardíaco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el volumen de inyección ventricular, también disminuirá el gasto cardíaco. Entonces, en el caso de la frecuencia cardíaca, esto de que aumente, ser directamente proporcional al gasto, pues, aplica para corazones sanos y aplica también para frecuencias cardíacas que se elevan de manera aguda y no de manera, o sea, no es tan crónico y que no es tan rápida la frecuencia cardíaca. No es lo mismo tener una frecuencia cardíaca de 120, 130, como cuando hacemos ejercicio o cuando corremos, ¿no?, para salvar nuestras vidas del Brian, del Kevin, del Byron, la Kimberly y todos esos que ya conoces, a tener una frecuencia cardíaca patológica por una taquicardia ventricular o supraventricular de 180, de 200, de 190, porque una frecuencia cardíaca tan rápida y que se prolonga en el tiempo, no le da tiempo al ventrículo de llenarse. Entonces, pues, va a estar expulsando nada, va a estar latiendo muy acelerado, pero no va a tener tiempo de llenarse y, pues, no va a expulsar nada. No sé si aquí sí me doy a entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que determina? A ver, pregunta, esto sí lo pueden responder, pero ¿qué es lo que está determinando la frecuencia cardíaca? ¿Eh? ¿Eh? Pues, sería así como del estado físico, ¿no? Las condiciones. Bueno, la frecuencia cardíaca está determinada por diversas cosas. O sea, puede cambiar de diferentes maneras, sea por el estado físico al hacer ejercicio. Me acuerdo que también cuando te levantes a la mañana, pues, va a estar un poco diferente a como estés en la tarde. Las condiciones, no sé, del ambiente, la temperatura. Creo que también la temperatura influye. Sí, algo, pero ¿qué es lo que principalmente está determinando la frecuencia cardíaca? Así, la respuesta es concisa. ¿El qué? ¿No es el nodo? Bueno, ¿y quién está influyendo sobre el nodo? Potencial de acción. No. ¿La sístole, no es? ¿Y la diástole? No. ¿Y la diástole? No. ¿Quién? ¿Sería la corriente FUNI y los canales HCN? ¿Pero quién influye sobre ellos? Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿La corriente de potasio? No. No. ¿El sistema nervioso? Eso, ¿cuál? Central. No. El simpático. El parasimpático. El parasimpático. Autónomo. Autónomo, exactamente. El sistema nervioso autónomo, perfectamente bien contestado. En su división simpática y función parasimpática. Porque si predomina la función simpática, acuérdate que la adrenalina y noradrenalina sobre estas catecolaminas, neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, actúan a través de un receptor que ya explicaremos y aumentan la concentración de MP cíclico. Y el aumento de esa concentración en el MP cíclico va a hacer que la corriente FUNI aumente, ¿no? O sea, que haya una... Que el canal HCN empiece a meter más iones para que la corriente empiece a trabajar más rápido y esto haga que se despolarice más rápido. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Pero cuando tenemos acetilcolina, por el contrario, ¿no? Esto hace que la pendiente sea más profunda, le cueste más trabajo a la corriente FUNI al agarrar vuelo y la frecuencia cardíaca disminuye. Ya vimos esos mecanismos en la unidad anterior, bueno, en los temas anteriores. ¿Sí me di a entender aquí? Esto ya lo habíamos visto. Chicos, ¿ahí están? Sí, doctor. Sí. Doctor. Ok. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hablar y de lo que vamos a estar platicando es del volumen de eyección ventricular, volumen sistólico o volumen latido. Bueno, vamos a ver que para que se dé un volumen latido, aquí son importantes tres factores que son determinantes, ¿sale? Que son la precarga, la contractilidad y la poscarga. Estos tres factores son importantísimos porque si alguno de ellos se altera, pues el gasto cardíaco va a alterarse también. Son determinantes, ¿vale? Y ahorita vamos a ver los modificantes o, bueno, lo que puede modificar a la precarga, la contractilidad y la poscarga. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos íbamos a quedar aquí. Esta es aquí donde nos quedamos. Nos vamos a empezar con la precarga. Recording in progress. Aquí la pregunta es, ¿qué es precarga? A ver. A ver, Vicelys López, ¿qué es precarga? Ah, pues leí que es la longitud que van a tener las fibras antes de iniciar la contracción y va a depender del volumen al final de la diastole, o sea, el telediastólico. Muy bien, exactamente. Volumen tiene que ver con la longitud de la fibra al final y depende de algunas otras cosas. Muy bien, como lo explicaste. A ver, Razo, ¿algo que quieras complementar? Ah, no, es... Dejé la mano levantada, perdón. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a irlo desvenuzando poco a poco este término de la precarga y todo lo que implica. Entonces, la precarga es la fuerza que existe en el músculo que está en reposo, en la diástole, y que lo estira hasta una longitud máxima, una nueva longitud. Es decir, nosotros tenemos a nuestro ventrículo aquí, así, está en diástole. Entonces, a medida que se va llenando, se va dilatando, ¿sí me va siguiendo? Aquí está, ¿no? Sí. Y se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando hasta una nueva longitud, ¿sale? Hasta el final de la diástole. Es donde alcanza la máxima longitud. El prefijo pre nos dice que es una carga impuesta antes de que se dé la sístole, antes de la contracción. Entonces, es una fuerza que se le impone, es una fuerza que se le impone al músculo hasta una nueva longitud. ¿Sí me... ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Entonces, aquí está. Otra manera de definir a la precarga es como la fuerza que distiende a la pared ventricular al final de la diástole, ¿sale? Es todo el volumen de sangre que ya ingresó esa fuerza y que está empujando a las paredes hacia afuera, ¿sale? Al final de la diástole, para llevarlo a una longitud máxima. Para llevar a una longitud máxima al sarcómero antes de contraerse. Este es el sarcómero. Entonces, mientras más volumen llegue aquí, más fuerza distienda la pared ventricular, el sarcómero se va a estirar más. De estar aquí, ¿no? Las líneas Z. A medida que esto se empiece a llenar, ¿no? Se va a estirar más el sarcómero porque aumenta la longitud máxima. Y ahora, pues, va a estar hasta acá, ¿no? O sea, los discos Z estarán aquí. A medida que entre más líquido, más sangre y haya más fuerza de distensión de la pared ventricular al final de la diástole. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ojo aquí. Según esta relación, es decir, ¿a qué voy con esto? A que si tengo mayor longitud de la fibra, mayor longitud de dist... O sea, si se distiende más a mayor longitud, eso va a desarrollar mayor tensión. Va a haber más tensión en la fibra muscular. Y mientras más longitud y más tensión haya, va a haber mayor fuerza. Va a haber más fuerza de contracción. Va a haber más fuerza de contracción. Y por lo tanto, eso, teóricamente, se traduce a mayor volumen. ¿Sale? Entonces, mientras más fuerza de distensión haya, más longitud del sarcómero. Mientras más longitud del sarcómero, de la fibra, más tensión se genera. Mientras más tensión se genere, más fuerza de contracción va a haber y, teóricamente, mayor volumen de eyección. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, claro. A ver, ¿qué dije? Es como una resortera, ¿no? Más o menos. Ándale, mira nomás. Ahí está, ahí está. ¿Quién fue? Miguel. Ahí está, este soy yo del chiquito. Guapo. Gracias, gracias, lo sé. Era pelón. Bueno, pero bueno, entonces, exactamente, mientras más se jale esta, o bueno, más fuerza de distensión haya, mientras el niño estire más esto, le imprima más fuerza de distensión, va a haber más, ¿qué? Fuerza de distensión. Antes, o sea, en orden. Va a haber más longitud, ¿sale? Aquí, si lo estira hasta acá, pues es muy poquita fuerza de distensión, va a haber poca longitud, pero si lo estira hasta acá, va a haber mayor longitud de la fibra, mayor longitud, va a haber, ¿qué? Más tensión. Exactamente, porque si yo, o sea, si el niño, bueno, yo hace unos años, lo estiro hasta acá, pues estas cuerdas van a estar todas flojas, ¿estás de acuerdo? Sí. Sin embargo, si lo llevo hasta acá, pues aquí están muy tensas, tin, 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 ¿sale? Sí. Y, a medida que hay más longitud, más tensión, hay más fuerza y mayor volumen, lo que aquí se traduciría a que si estiro más la resortera, más probabilidades tengo de que lo que haya en la resortera llegue más lejos. ¿Sí? ¿Sí me di a entender esto? Sí, doctor. O sea, o sea, que entre mayor sea la precarga, va a haber mayor volumen de inyección. Ay, papá, Peter Parker, exactamente. Mientras más precarga, más volumen. Exactamente, porque hay más longitud, más tensión, más fuerza, más volumen. Eso, ojo, ojo, eso, si el corazón está sano. Bueno, porque si la resortera está defectuosa, la puedes hasta romper. O si está defectuosa, puede ser que tú les tires lo más que puedes, pero no lo resista. ¿Sale? Entonces, sí, eso que acaban de decir es muy cierto, siempre y cuando corazón esté como sano, 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 exactamente. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta que sigue en relación con la precarga. ¿Cuál es la fuerza que estira el músculo en reposo hasta una nueva longitud? La cantidad de sangre. Otra respuesta. Es cierto, pero quiero un nombre más específico. El volumen telediastólico. Ay, papá, Peter Parker. Muy bien. El volumen de los ventrículos al final de la diástole es la fuerza que estira el músculo en reposo hasta una nueva longitud. Es decir, el volumen telediastólico es lo que está determinando que la precarga en un corazón intacto, en un corazón sano. ¿Vale? Vamos a verlo en esta curva. Esta curva es una relación, una gráfica, este, precarga-volumen sistólico. Vemos que a medida que la precarga aumenta, el volumen sistólico también va a aumentar. Aquí está. Entonces, va aumentando la precarga, va aumentando el volumen sistólico, va aumentando, va aumentando, a medida que vamos aumentando la precarga, siempre y cuando, ¿qué? Seas sano. El corazón está normal y tampoco te pases de lanza aumentando de más la precarga, porque el corazón no es Dios, ¿no? O sea, se va, tiene que manejar volúmenes adecuados. Si te pasas de esto, pues, por muy sano que esté, pues, no va a poder con ello. Entonces, no quiere decir que, pues, le des 10 litros y te expulse los 10 litros, o sea, también no te pases, ¿no? Hay un límite. Pero, bueno, si el corazón es insuficiente, tú le metes más precarga, además de que no te va a responder, fíjate, o sea, no aumentó el volumen sistólico, pero aumentó la precarga. Eso en un corazón insuficiente está muy mal, ¿por qué? Ese volumen, ¿qué le va a pasar a ese volumen? Quedarse en el corazón, bueno, en la parte que no puede sacarlo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo hace ratito? Regresa a las venas. Hay un flujo retrógrado, exactamente, y eso se traduce posteriormente a congestión. Es lo que pasa en muchos corazones insuficientes, porque no todos los corazones insuficientes se manifiestan así. Híjole, el tema es tan hermoso y tan grande que, bueno, vamos a ver que tiene muchos bemoles. Pero, bueno, estos pacientes se beneficiarían más que de un inotrópico. ¿Se benefician de qué? Pues de disminuirles qué. La precarga. Claro, de disminuirles la precarga con un diurético. ¿Por qué? Bueno, esta es otra. Vemos que a mayor longitud del zarcómero, mientras más estire el zarcómero, más tensión hay. Más tensión hay, ¿ya ves? Existe más tensión. Más tensión. Y eso se traduce a más fuerza, más contracción, más volumen. ¿Vale? Esta relación entre la precarga y la fuerza de contracción ventricular, la describieron dos científicos. Un ingeniero alemán y otro ingeniero, un fisiólogo británico que te presento. Aquí están. Fueron Otto Frank y Ernest Starling. Ellos dos fueron los que hicieron estas curvas, ¿no? Esto es lo que llamamos como ley de Frank Starling Cardiac o relación de Frank Starling Cardiac. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? A ver, Vizelis. Bueno, alguien, vamos a darle chance a alguien a Hernández. Bueno, según yo, es que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, pues mayor va a ser la fuerza de contracción y mayor va a ser la cantidad de sangre que se va a bombear. Muy bien, exactamente. Entonces, la ley de Frank Starling, de manera bonita, ¿no? Como debe sonar, dice así. Pongan las cuatro estaciones, por favor. La ley de Frank Starling enuncia que la longitud inicial de la fibra cardíaca es directamente proporcional a la fuerza de contracción y al volumen de eyección en un corazón sano. A ver, ¿quién la repite? ¿Quién la va a repetir? Es que la dijo muy rápido, doctor. Entonces, ahí va. La longitud inicial de la fibra cardíaca es directamente proporcional a la fuerza de contracción y al volumen de eyección ventricular en un corazón sano. ¿Quedó clara? Sí, doctor. ¿De contracción y de qué más, doctor? A ver, allá van dos veces. A ver, ¿quién la repite? A ver, yo, la longitud inicial de la fibra cardíaca es directamente proporcional a la fuerza de contracción y eyección del... ¿qué? Ahí me faltó, pero eso era lo que me preguntó. Contraxo y al volumen de eyección ventricular en un corazón sano. En un corazón sano, exacto. Muy bien. ¿Queda clara la definición elegante? Sí, doctor. Sí. Ahora, la definición ñera. Honesta. Ay, no sé cómo se llama esa canción, la de tatara, 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 tatara. 17 años. Ah, pues sí, qué bruto. Esta. La definición ñera nos dice que la ley de Frank Starling la ley de Frank Starling es de acuerdo al sapo la pedrada. Más grande el sapo más grande la pedrada. Más se distiende la fibra más volumen de eyección más fuerza de contracción. ¿Queda clara? Sí. Sí. Perfecto. A mayor longitud de la fibra inicial mayor es la fuerza de contracción, mayor volumen de eyección ventricular en un corazón sano. Entonces, bien, vamos a ver que en un corazón normal más volumen telediastólico más contracción, ¿sale? más longitud inicial de la fibra más fuerza de contracción de acuerdo al sapo es la pedrada. Eso quiere decir, ah, bueno, antes de eso, ¿quién está determinando la precarga? El volumen telediastólico. ¿Quién determina el volumen telediastólico? El retorno venoso. ¿Y qué determina el retorno venoso? ¿Quién está determinando el retorno venoso? El pastor Caribe. ¿El qué? Empieza con bo y termina con lemia. ¿Quién está empieza con qué? Con bo y termina con lemia. La bolemia es el volumen sanguíneo circulante. ¿No sabían qué era la bolemia? No, doctor. Bolemia es el volumen sanguíneo circulante en su torrente sanguíneo. A eso se refiere el término bolemia. Un paciente está hipovolémico ¿cuándo qué? Cuando es menor. Cuando tiene poco volumen sanguíneo circulante en su sistema circulatorio. Un paciente está hipervolémico ¿cuándo qué? Bueno, aumenta el volumen sanguíneo circulante es mayor. Exactamente. Entonces, la precarga depende del volumen teledastólico. Perfecto. ¿De qué depende el volumen teledastólico? Del retorno venoso. ¿De qué tanto le esté llegando desde las venas? ¿Y de qué depende eso? De la bolemia. ¿Sale? De la cantidad de sangre que hay en el volumen en el sistema circulatorio. Si el retorno venoso aumenta, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen telediastólico, porque aumenta la precarga, porque aumenta el volumen de eyección ventricular y eso es directamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Sale? Doctor. Sí, doctor. Por el contrario, si el retorno venoso disminuye, el volumen telediastólico disminuye, la precarga disminuye, disminuye el volumen de eyección o volumen sistólico o volumen latido y disminuye ¿quién? El gasto. El gasto. Cardíaco, exactamente. Ahora, ¿qué condiciones pueden hacer que disminuya el retorno venoso? ¿Qué condiciones? ¿Una hemorragia o la hipovolemia? École, la hipovolemia, una hemorragia, exactamente. Puse esa canción porque, no sé, ando yo en algún lado así, una de esas colonias más feas de la CDMX y me navajean así, guárdame esta y me empiezo a desangrar. ¿Qué pasa con mi volemia? Disminuye el volumen. ¿Qué pasa con mi retorno venoso? Disminuye el volumen de carga de carga y por tanto el gasto cardíaco. El gasto. École, muy bien, exactamente. Y más adelante lo vamos a ya relacionar con la presión arterial. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Aumenta. No, al contrario, disminuye y entro en estado de choque. Choque hipovolémico, hemorrágico. Ay, Peter Parker. Esto puede ser cuando nos estamos desangrando, ¿no? O por ejemplo, no sé, comí, se me ocurrió salir del metro Tacubaya y echarme unos taquesis ahí arriba de la tarjea y llego a mi casa con una diarrea así de esas sabrosas y tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez evacuaciones y estoy todo deshidratado. ¿Qué pasa con la bulemia? Igual disminuye porque no hay tanta agua en el organismo. Exactamente. Disminuye la bulemia, disminuye ¿qué? El re. El torno venoso. Disminuye el volumen de diastrólico, la precarga, el volumen de eyección y el gasto cardíaco. ¿Y cómo estará mi presión? Muy baja. Baja, disminuida. Hasta llegar al choque hipovolémico no hemorrágico. ¿Va? ¿Queda claro? Sí. A ver cómo tratas uno y otro. ¿Cómo tratas uno y otro? Ya para pasar a contractilidad, si no, no paso. No es muy rico, se que me vuelve a hidratar, ¿no? ¿Cómo? El no hemorrágico hay que volverlo a hidratar. Muy bien. Hay que hidratarse, si no se puede por la boca porque estás vomitando también, por la vena. Sueros, ¿no? Lo que usualmente conocemos como los sueros. Me están poniendo suero, son soluciones, ¿no? Soluciones cristaloides, muy bien. Y el otro, parando la hemorragia, si es necesario, cristaloides también, soluciones parenterales, y si se requiere, transfusión sanguínea. ¿Cómo la ves desde ahí? Es cristaloides, doctor. ¿Ah? ¿Qué es cristaloides? ¿O eso qué dijo? Bueno, las soluciones utilizadas en los hospitales, los famosos sueritos, son de varios tipos. Hay soluciones cristaloides, hay soluciones coloides. Las soluciones cristaloides son aquellas que tienen puro agua y electrolitos. Sodio, potasio, cloro, hay algunas que tienen, hay diversas concentraciones. Pero bueno, como solo tienen eso, son cristaloides. Y las soluciones que tienen, además de eso, proteínas, son conocidas como soluciones coloides o coloidales. Gracias. ¿Los cristaloides son las soluciones fisiológicas? Lo que conocemos como solución fisiológica, salina al punto 9%. Gracias. Las de proteínas, ¿cómo se llamaban, doctor? Coloides. Coloides. Sí. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Va. Ahora vamos a hablar de algo que también influye en el gasto cardíaco, que es la contractilidad. Muy bien. ¿Qué es la contractilidad? Muy sencillo, ¿no? Es la fuerza que se desarrolla en el músculo, ¿sale? Pero para esto tiene que haber una longitud dada, ¿sale? Cuando precarga y poscarga se mantienen constantes. Es decir, ¿qué tan fuerte se está contrayendo el corazón? ¿Recuerdas qué nombre recibe la contractilidad en las propiedades cardíacas? ¿Inotropismo? Inotropismo, exactamente. Es el inotropismo. Entonces, la contractilidad la vamos a estar refiriendo como contractilidad, perdón, como inotropismo. Entonces, vamos a hablar de un inotropismo positivo cuando una sustancia en cuestión aumente la fuerza de contracción, aumente la contractilidad, ¿vale? Y una sustancia va a ser inotrópica negativa cuando disminuya la fuerza de contracción. ¿Sale? Sí. Sí. Ahora, ¿qué mecanismos existen para modificar el inotropismo? Pues, como vimos, cuando hablamos de contracción y la historia de amor y todo esto, lo que está determinando la contractilidad es el calcio. ¿Cierto o falso? Sí. Responsable de la fase 2 del potencial de acción. Y es quien se va a unir a la troponina C a nivel de los miofilamentos, los filamentos delgados. Y gracias al calcio, pues es que la actina y la miocina podrán estar juntas y formar enlaces cruzados. Naturalmente, pensar que si hay más calcio, ¿más qué? ¿Mayor contracción? Mayor fuerza de contracción. Neotrópico positivo, ¿no? Mecanismos inotrópicos, un mecanismo para aumentar el inotropismo. Bueno, resulta que tal vez no hay tanto calcio, pero las proteínas que se unen a él son más sensibles al calcio y captan más rápido el calcio. Aumenta la sensibilidad de estas proteínas contractiles al calcio. Entonces, eso también va a hacer que el corazón se contraiga más fácil, más rápido, digo, más fuerte. ¿Vale? el inotropismo positivo cuando haya más calcio, más concentración intracelular de calcio y cuando o cuando haya más sensibilidad de estas proteínas al calcio que esté en la célula. Sin embargo, si hay menos calcio o menos sensibilidad de las proteínas al calcio, pues hablaremos de mecanismo inotrópico, ¿qué? Negativo. 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 Muy bien. Ahora, este esquema es muy importante y de aquí va a surgir una tarea. De aquí va a surgir una tarea. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, ¿qué situaciones van a aumentar el inotropismo y qué situaciones van a disminuir el inotropismo? Ah, pues las siguientes. El inotropismo va a verse favorecido, va a haber inotropismo positivo. Por ejemplo, cuando se estimula el corazón, los miocitos por el tono simpático. Cuando hay, cuando hay, ¿cómo se llama? Adrenalina y noradrenalina sobre esos miocitos. Porque bien vimos en las clases anteriores, sí, cuando adrenalina y noradrenalina actúan sobre el no sinusal, aumentan la frecuencia de despolarización. Pero cuando actúan sobre células de trabajo, aumentan la concentración de calcio intracelular. Esto puede ser, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, que hay un aumento del tono simpático o cuando estamos estresados porque tengo examen mañana y no estudié o porque viene el Brian hacia mí y no sé qué hacer o cuando estamos ansiosos, cuando nos da ansiedad. Ahí me equivoqué, no es ansiedad, es ansiedad. ¿Vale? Porque aumenta la concentración de calcio intracelular. Fármacos como fármacos que se conocen como inotrópicos positivos. ¿Cómo puede ser la digoxina? ¿Cómo puede ser la teofilina? La dobutamina, el glucagón, otros fármacos como el evocimendan e incluso la insulina. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, va a haber otros mecanismos, por ejemplo, cuando aumentan los niveles de calcio dentro de la célula por la fiebre o incluso también las hormonas tiroides. Y va a haber mecanismos o situaciones en las que el inotropismo se ve alterado a la baja. Va a haber inotropismo negativo, como es, por ejemplo, en la hipercapnia, la isquemia, o sea, tener mucho CO2, la isquemia, la acidosis, algunos antiarrítmicos, antagonistas o bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, fármacos también que son antagonistas del calcio, como ya vieron, y la estimulación nerviosa parasimpática, esto como ya lo vieron en su tarea de antiarrítmicos. Ahora, la tarea es, la tarea es de todos estos, los que están aquí, los mismos equipos que hicieron, que están para su exposición, van a buscar los mecanismos los mecanismos por los cuales funcionan estos, estos factores como inotrópicos positivos o inotrópicos negativos, a saber, aquí está ilustrado el esquema de cómo es que las catecolaminas por medio de un receptor beta incrementan la concentración de calcio, por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy estresado, cuando estoy con un tono simpático aumentado, porque estoy librando adrenalina noradrenalina, veremos que el receptor beta reconoce a esas hormonas, aumenta la concentración de calcio, de perdón, de AMP cíclico, este AMP cíclico actúa sobre una proteína llamada proteína sin asada y esta proteína sin asada por medio de otros mecanismos actúa sobre un canal de calcio y permite que más calcio entre desde afuera hacia el interior de la célula y aumenta el calcio intracelular, esto aumentará la fuerza de contracción, ¿sale? en células de trabajo, por ejemplo. Fármacos, por ejemplo, como dobutamina, milrinona, que es un inhibidor de fosfobiesterasa, etcétera, digoxina, insulina, van a aumentar las concentraciones de calcio intracelular pero por otros mecanismos, ¿vale? por otros mecanismos. Por ejemplo, aquí lo explico, por decir algo, para dar a entender cómo quiero la tarea, la digoxina, que es un fármaco perteneciente a la familia de los digitálicos, porque la planta de la que proviene parece de dalera, parece de esos de dales como los que usaban las costureras de dales, digoxina y la digoxina funciona como un inotrópico positivo porque bloquea la sodio potasio ATPase. Al bloquear la bomba sodio potasio ATPase por la digoxina, eso hace que el sodio se acumule dentro de la célula y acuérdate que la célula ¿qué? ¿odia a quién? Al sodio Odia al sodio No, no, no solo al sodio ¿al qué? Al calcio Bueno, sí pero odia ¿al qué sodio? Ahora resulta que no dicen groserías Bueno, odia al sodio al maldito sodio Entonces al acumularse el sodio por bloquear la sodio potasio ATPase ¿sale? Busca mecanismos para poder expulsarlo y uno de esos mecanismos es la el intercambiador sodio calcio ¿no? La bomba sodio calcio o NACA expulsa sodio intercambiándolo por calcio aumenta la concentración de calcio intracelular y funciona como un inotrópico positivo de hecho la digoxina es uno de los fármacos que por mucho tiempo estuvo usándose para pacientes con insuficiencia cardíaca sin embargo pues ya hay muchas otras opciones de tratamiento y como tiene más efectos adversos la digoxina que benéficos para este tipo de pacientes pues bueno se ha dejado de utilizar tan ampliamente ¿no? Pero bueno ese es su mecanismo entonces lo que tú tendrás que hacer es buscar el mecanismo por el cual cada una de estas este es inotrópico positivo y como es que la hipercapnia la isquemia la acidosis y estos medicamentos tienen un efecto inotrópico negativo naturalmente naturalmente pensar que a más con más contractividad más volumen de eyección ventricular y más que gasto cardíaco más gasto cardíaco exactamente ¿sale? ¿esas son las carátulas de hormonas o son diferentes? no esta es otra tarea esta es algo diferente exactamente no las hormonas es otra cosa ¿vale? entonces hoy les subo la tarea para que les pongo fecha de entrega entonces si les voy a especificar muy bien qué sustancias son las que quiero que desarrollen no es mucho o sea es buscar no sé qué es la dioxina su mecanismo de acción y cómo es que funciona como como inotrópico positivo que es el levocimendam por ejemplo que es la teofilina que ya casi nadie debería usar cómo es que la isquemia condiciona el inotropismo negativo cómo es que la acidosis hace que el corazón lata menos fuerte si me estoy dando a entender chicos vemos en el Goodman y ¿qué es el de farmacología? pues sí pueden buscarlo en el Goodman y Gilman o pueden buscarlo en fisiología de Gaiton de Gannon de Tres Guerres de Boron que es mucho mejor de hecho o sea ahí Goodman y Gilman trae algunos explicados por ejemplo más para los fármacos que para otra cosa pero todo lo demás viene muy bien en fisiología hay que buscarlo en fisiologías vale gracias doctor no de nada gracias dudas preguntas hasta aquí no doctor entonces menos y lo vamos a discutir en las clases que vienen después entonces menos contractilidad menos gasto más contractilidad más gasto ¿por qué? porque esto influye sobre el volumen de eyección ventricular ¿sale? muy bien vamos a darnos un break tantito para venir a hablar de postcarga ¿sale? y ya terminar con el tema del día de hoy para que el próximo miércoles hablemos de presión arterial y a ver si el viernes podemos dar circulaciones y después su examen la semana que viene ya estamos por terminar el curso ¿vale? ya se va a acabar doctor pues falta ya nada más esto presión arterial circulaciones falta regulación nerviosa humoral y sus exposiciones ¿y si alcanzamos a exponer todos? claro que sí de eso me encargo yo ¿de lo que expongamos va a venir en el examen? en el final sí bueno chicos vayan a descansar vamos a darnos diez minutos ahorita les vuelvo a mandar el link saludos gracias Ramírez Gutiérrez Josiel ¿qué pasó? nada más una duda rápida entonces a menor contractilidad mayor gasto no al revés a menor contractilidad menor gasto porque la contractilidad es directamente proporcional al volumen de eyección más fuerte se contrae más va a expulsar ok ok gracias doctor y Alejandro doc ¿qué dijo que era el cuerpo pulmonar es que ya no lo puede anotar perdón bueno el cuerpo pulmonar es una adaptación ventricular derecha es una serie de modificaciones que surgen en el corazón derecho cuando un paciente tiene neumopatía crónica y esto le causa hipertensión pulmonar o sea la remodelación ventricular sería secundaria a la neumopatía crónica exactamente aunque también puede existir algo llamado esto es por ejemplo aplicable para pacientes que tienen no sé enfermedad intersticial pulmonar tienen fibrosis pulmonar o que tienen EPOC y que tienen al tener mucha alteración en su vasculatura pulmonar y todo el parenchyma pulmonar aumenta la presión en esa circulación y el corazón tiene que remodelarse o tiene que aumentar sus presiones y su masa para poder compensarlo no sé si ahí me di a entender sí ya ya quedó muchas gracias doctor hay algunas situaciones que derivan en cor pulmonale agudo y la mejor causa de eso o sea lo que más es más común en ese sentido es la tromboembolia pulmonar tener una embolia pulmonar eso sí es causa de cor pulmonale agudo gracias doctor de nada bueno nos vemos en un ratito